Un bus de Transmilenio que se movilizaba en sentido sur-norte frenó de forma intempestiva sin darle tiempo de reaccionar al articulado que venía detrás de él. La colisión dejó el saldo de 29 personas heridas. Mensaje de tranquilidad, los pacientes ninguno revestía gravedad de acuerdo al informe de los médicos de las diferentes ambulancias. Dos de los lesionados fueron llevados a la clínica del Country, 8 al Hospital San Ignacio, 3 a la Clínica Palermo, 5 a la Clínica Nueva, 5 al Hospital San José Infantil y 4 al Hospital Universitario de Barrios Unidos. Se hicieron 29 valoraciones de pacientes, de los cuales 27 fueron trasladados. Solamente dos desistieron el traslado a centros asistenciales, aduciendo que se encontraban en buen estado. Los conductores no presentaron ninguna lesión y se espera que los afectados sean dados de alta en las próximas horas.